Música Hey, muy buenas a todos compañeros y compañeras Soy Mister7, Julian7 Y hoy amigos, volvemos con Amnesia Con otra historia personalizada Hoy amigos, he pensado en traeros Dadvis Nightmare ¿Por qué he pensado traeros estas? Pues no sé, porque la primera que he visto me ha gustado Y... Os voy a traducir el texto, ¿vale? Eres David, un hombre con 30 años Que ha sido trasladado a Grossenburg Un pequeño estado, creo que es Todo parece normal Hasta que empiezas a tener pesadillas Pero esta vez una pesadilla te atrapa En su mundo ¿Podrás escapar? Pues vamos a verlo Compañeros y compañeras Vamos a ver si podemos escapar del mundo de... De David El David este, ¿vale? Vamos a ver que tal está Vale, vamos a ver Nemeth Robert Presents Creo que es el que ha creado la historia Otra Custom Story para Amnesia Vamos a ver David Nets Hostia Vale, esto es una pesadilla Supuestamente, ¿vale? Estamos en una pesadilla Y no me gusta estar en pesadillas Es esto Es esto, tío Vale, un jarroncito bonito Hace tiempo que no juego Amnesia, ¿vale? Amigos Los vídeos que habéis visto Los dos o tres últimos vídeos Amnesia Llevan grabados hace mucho tiempo Y... Hace tiempo que no juego Así que vamos a ver Qué tal se nos da esto Porque no hay nada Vale, por ahora ningún susto Cerrada, vale Pues ya ya Perfecto Hostia, tío Ah, vale Tengo que rellenar Hostia, venga Hostia, pues nada de aceite tengo Vamos rápido ¡Hijo de puta! Joder Susto Empieza fuerte la historia esta Y estoy oyendo algo de fondo Que es como algo deslizándose en algo Y no me gusta ni un pelo O sea, si hay algo Perdón, ha sido molesta que salte Pero es que tengo La costumbre de De Battlefield 3 De ir saltando Así que Pues también voy así porque No sé por qué Pero me da menos miedo Vale, esta está cerrada Y no tengo llave Se me está acabando el aceite Voy rápido ¿Me va a pasar algo? Vale, no Oye, oye, no te cierres Venga Vamos rápido Me cago en la... Joder, esto es nuevo Qué guay Eh Cómo se... Cómo se... Espérate que se ha abierto Tío Vale Está cerrado Está cerrado Nada Hostia, mira dónde está la llave, tío Esto apareció ahora Porque antes no lo había visto Claro, estaba pensado Que volviera atrás Seguro que pasa algo aquí corriendo Pues no Vale Espero que sea la llave aquí ¿Cómo que no? Me cago Se me ha agotado el aceite No se me ha agotado, vale Lo he apagado yo Para prevenir Vamos a ver Vale, no es una mierda Tío, lo que yo ya he venido por aquí, tío Ey, 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 ey ¿Y esto? ¿Qué coño? Ah, venga Aquí está la llave De la... Perfecto Coño, por eso no había visto yo antes ¿Qué es eso del fondo, tío? ¿Para pasar algo? No sabía Me me asustaba Porque sabía que Habiendo una cosa ahí al fondo A coger la llave y vamos a usar algo Llamas azules El que creo este juego Pues Está ahí fumando un pitillo o algo, ¿no? Que no digo que sea malo, ¿no? Que es lo más normal del mundo Vamos a ver Vamos a seguir Vamos Vale Celdas con barrotes Que no se pueden abrir Vale Y ahora vamos a usar la llave aquí Perfecto Esto es una máquina del tiempo ¡Uy, coño! Joder ¡Qué susto! Vale Se oye como baja O como sube No sé Supongo que estará Pues no sé Subiendo O bajando Vale Vale, ya me llega Venga, vale Vale No hay mucho que hacer por aquí ¿Va a usar algo o no? Mira Tío ¿Por qué se cierra la puerta? Me cago Vale ¿Esto qué es, tío? Una lámpara verde Sumo ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Me cago en... ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale Hay que correr Hay que correr Corre, corre, corre Me cago en su puta madre Joder, qué susto me he llevado Madre mía Y encima cuando vuelvo me aparece otro tío Hostia, hostia Que vienen por detrás ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Para dónde tiro? Oigo algo Oigo algo detrás mía O no sé qué Pero si oye algo Corriendo detrás mía Corre, corre, corre Qué puta con la música esta ¿Dónde coño? Madre mía Está genial Esta custom story Dios Qué tensión Qué pasa, qué pasa Qué pasa Esto no será el inicio ¿Qué pasa? No tengo aceite ¿Qué coño es buena? ¡Me cago! Uy, espera, te he visto algo por ahí Joder ¿Pero qué? Una nota La leemos o no Vamos a leerla Creo que he encontrado una forma de destruir la pesadilla Menos mal ¡Excedente, excedente! Esta orbe Es la puerta para la salida Y los fragmentos perdidos Y los fragmentos perdidos son la clave O la llave Necesito encontrar Y montar esta orbe Entonces Bueno La cojo La cojo Hostia, luces ¿Por dónde he venido yo, tío? Vale, necesito la mitad de este oro No me gustan estas luces Me está entrando el calor frío Vamos Vamos a Vale Hay algo por aquí No hay nada No puedo pasar por aquí Ah, mira Sí, por aquí ¿Y de dónde ha aparecido ese frasco, tío? Ah, este es lo que falta, ¿no? Vale Lo he cogido Vale, supuestamente tengo que ir por aquí Ya que se ha abierto la puerta ¡Me cago en su madre! ¿Cómo me la ha jugado? Vale, vale, vale Yo no me paro No me paro, no me paro Corre, corre, corre Vale, vale Me cago en todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh Vamos a apagar esto Vale, vale Supuestamente la pesadilla tiene que acabar ya No se llevo todo igual Ya está, ¿no? No cago en la pesadilla Vale Vale, se ha abierto la puerta esta Así que tengo que ir por aquí Esto es la sala de Frankenstein Una nota A ver qué dice A ver qué dice Me cago Dagger, no sé lo que es Solo Déjalo en la máquina Y espera unos momentos Cuando el proceso esté terminado Coge el dagger Y entonces Vega Estatical Road Joder, macho Qué cosa más grande ¿Qué es esto? Bueno, pues no sé lo que tengo que hacer No sé qué es esto Perfecto Esto menos aún Ah, mira Esto será el dagger A ver lo que pone Cuando lo pongo Vale El dagger Qué tiene que hacer con el dagger Si está la nota por aquí Vale, no está la nota Vale Aquí debe poner No Eh, aquí A ver Eh Vale Y pégalo en el Statical Road Vale, que la pegue en una de los Statical Road Que serán estas cosas de aquí O no No sé, tío Una Statical Road No sé lo que Se puede ser Bueno Bueno, vamos a probar Aquí Vale Vale, lo tengo que cargar A lo mejor A ver si va a tener Va a ser que Voy a tener que cargarlo aquí Vale, parece que sí No Vale Zas en toda la boca Eh No A ver si hay que meterlo en el fuego No Hay que meterlo en el chimenea esta Tío, aquí se ha tragado Vale, ya se ha cargado Y ahora qué tengo que hacer Supongo que tendré que grabarlo aquí Vale, vamos a probar Toma un rompecabezas que Vale Es que no me acuerdo, tío Qué hay que hacer con esto A ver Vamos a volver a leer la nota Vale Hint de Statical Road Ni idea De Statical Road Es que Como no sé esto de aquí Una Statical Road Pues Da me digas A ver Vamos a intentarlo Sí Exacto Vale Solo falta esto entonces Bueno, que sea Lo que sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Ah, vale Eso es lo de ahí Ya está He hecho lo que tenía que hacer Mierda Falta un fragmento De esta mierda Pues yo que sé Pues yo que sé Por si estoy pensando Pero Venga, vamos por la vela roja Vamos No veo nada No veo Una mierda Vale Vale, se ha abierto esta puerta Creo que no estaba abierto Creo que no estaba abierto ¿Qué es esto? Me cago Ah, aceite, aceite, aceite Esto es aceite Sí, señor Gran poción Menos mal Gran poción Bueno Esto es otra cosa Vale ¿Qué hago aquí yo? Eso Solo primero ¿Qué tocas aquí? Porque aquí hay una vela Que no creo que sirva de mucho ¿Verdad? No Y Aquí hay unas estructuras Mal definidas Y ya está No hay mucho más Pues nada O sea, ¿te he visto algo ahí? Estoy volviendo paranoico Nada Serán Imaginaciones Mías ¿Esto no estaba antes? ¿Esto? Sí, sí, sí Aquí es por donde venía Esto es nuevo ¿Esto es nuevo? ¿El trozo? Ah El trozo de orbe que faltaba Sí, señor Aquí habrá que ponerlo Perfecto Me cago en todo Joder, esto es psicodélico ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tengo que hacer? Vale, vale, vale Vamos a conservar la calma Me cago en todo ¡Qué narices! ¿Ya puedo volver en realidad? ¡Sí! Felicidades, jugador Has completado la pesadilla de David Espero que fuera divertido Adiós y tenéis un buen día Bueno, pues ha sido divertido Compañeros y compañeras Me ha gustado Me ha gustado bastante Os la recomiendo a todos Compañeros y compañeras Espero que os haya gustado Y nos vemos en otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!